El Poder Judicial revocó la orden de 31 meses de impedimento de salida del país impuesto contra Marc Vito Vianella, esposo de Keiko Fujimori, así lo informó Juliana Loza, abogada de ambos. Manifestó que la segunda sala penal de apelaciones nacional declaró fundado su pedido por unanimidad y que el pedido del Ministerio Público carecía de sustento legal. Ante esto, el Tribunal de Apelaciones determinó que el Ministerio Público no cumplió con precisar qué diligencias va a realizar que requieren necesariamente la presencia de Vito en el país.